le duelen se le ponen rígidas las caderas trabaja todo el día sentado en una oficina en un mostrador manejando un auto un taxi un camión ojo al piojo puede tener el músculo psoas acortado o contracturado quién es el músculo psoas de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a kinesalud tv donde el movimiento salud y la salud es vida recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram síganos en twitter hay diferentes formas de estirar el psoas lo podemos hacer parado acostado cada uno elige la posición en la que mejor se puede poner ya que cada uno tiene una condición diferente si es posible vas a ver a su profesional de la salud a su quinesiólogo a su fisioterapeuta para que le haga los estiramientos del psoas para que le haga un buen aflojamiento del psoas es importante aprender a estirar el músculo psoas y para ello vamos a mostrarle un estiramiento lo que es muy importante es saber la acción del psoas también porque cuando sabemos la acción de un músculo hacemos el movimiento opuesto y lo estiramos entonces aprendemos la acción de un músculo cuando estudiamos kinesiología para haciendo el movimiento opuesto estirarlo este vídeo está grabado en parte en esta oficina y de golpe nos vamos a trasladar a otra oficina como por arte de magia la forma más correcta para poder estirar un músculo es primero hay que saber cuál es su acción si dijimos que flexor de cadera abductor de cadera o sea levanta la pierna hacia el costado y es rotador externo tenemos que hacer la acción opuesta para poder estirarlo además recordemos es inclinador lateral del tronco cuando actúa de un lado y inclinador frontal del tronco cuando accionan los dos al mismo tiempo entonces vamos a trabajar ahora mi psoas derecho ya que tenemos la camilla de este lado por lo tanto yo puedo hacer este ejercicio para estirar el psoas para estirar el psoas yo recomiendo recomiendo siempre me decía que los zapatos me gusta trabajar si los zapatos contraer los abdominales si tiene alguna otra condición como espondilolistesis no es conveniente que lo haga esta es una forma de hacerlo contraigo abdominales y voy estirando el psoas y a su vez contraigo hacia el otro lado puedo puedo empujar con este pie para producir la rotación interna al estar apoyado esta pierna recordemos que eso hace rotador externo hay que llevar la cadera a la rotación interna hago este movimiento y ahí estoy estirando el psoas de mi lado derecho puedo mantenerlo 30 segundos un minuto lo que pueda recuerden empujar 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 y darle un estironcito más y recuerden mantener la columna inclinada y está rotada mi columna está inclinada en estos momentos hacia el lado izquierdo ahí estoy estirando el psoas de un lado cuando yo hago esto al mismo tiempo trato de hacer una rotación interna y vamos a hablar de rotaciones interna y externa si quieren ver lo que es una rotación interna y externa pueden ver el siguiente vídeo empujos muy bien y otro ejercicio puedo hacer puedo hacer los dos SOAS a la vez manteniendo esta posición que creo que es la posición de la cobra ahí estilo pero a veces es mejor estirarlo de a uno es mucho mucho más efectivo bien, que otra forma tengo para estirar el psoas, lo puedo hacer en forma manual desde ya les digo que estirar el psoas requiere tener cierto nivel de condición física no todas las personas lo pueden hacer otra forma sería, estoy apoyando en una pared voy a llevar mi pierna a la extensión, a la aducción y a la rotación interna pero me puedo agarrar con otra mano y la voy traccionando e inclino mi cuerpo hacia el mismo lado como siendo un 4, voy rotación interna, aducción e inclino mi tronco y mantengo esto es una forma también de trabajar el psoas y estirarlo estoy estirando en este momento el psoas del lado derecho recuerden hacer la inclinación, eso sería otra forma, otra forma de estirar el psoas y esto lo pueden hacer en un mat en el piso, sería haciendo esta postura yo tengo que llevar, voy a estirar mi psoas derecho a la rotación externa a la rotación interna, a la extensión, a la aducción y mi cuerpo hacia el otro lado y estoy estirando el psoas de este lado y si le va gustando el vídeo pónganos un me gusta recuerde que si usted trabaja sentado muchas horas o manejando estos serían unos buenos ejercicios de estiramiento para estirar ese músculo que es tan profundo recordemos también que el psoas según algunos libros es el músculo que es considerado más fuerte del cuerpo el músculo psoas es un músculo que se entrena todos los días porque es el músculo de la marcha es el músculo de la carrera por lo tanto si usted camina todos los días de por sí ese músculo es fuerte ya hemos visto cuatro formas de estirar el psoas y qué tal le resultaron los estiramientos del psoas? los probó? ponga sus comentarios abajo y recuerde compartir este vídeo con aquellos que lo necesitan por eso es importante entender que al estar sentado muchas horas por día estos músculos o este músculo de un lado o del otro depende puede contracturarse y puede producirle en el tiempo una degeneración del disco una radiculopatía, una hernia de disco, un dolor del ciático o una artritis degenerativa mire qué tan importante es y recuerde algo muy importante cuide su cuerpo es el único lugar donde tiene para vivir para empezar a conocer cómo funciona biomecánicamente el cuerpo le recomendamos firmemente que baje nuestra guía de vida es totalmente gratuita les dejo el enlace a continuación y ya pueden bajar la guía de vida desde la página web KineSaludTV también si no quieren bajar la guía de vida pero quieren recibir emails con notificaciones de los vídeos simplemente pueden poner su nombre, correo electrónico y de esa forma se registran en nuestra lista recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook, síganos en instagram, síganos en twitter y lo vemos en nuestro próximo vídeo y lo vemos en nuestro próximo vídeo